La estrella InnovaJay Digital, mentorías, el modelo que te hará brillar como un líder. ¿Te gustaría ser un líder que se adapte al cambio, que innove y que cree valor? ¿Quieres aprender las claves para liderar con agilidad y creatividad? Entonces te invito a conocer la estrella InnovaJay Digital. Es un modelo de mentoría que te ayudará a desarrollar las competencias que necesitas para ser un líder relevante en el mundo actual. Se basa en sus seis puntas de la estrella. Negocios digitales, estrategia, innovación, lean, agilidad y creatividad. Con este modelo tendrás el apoyo de un mentor experto que te guiará y te dará un feedback personalizado. Juntos trabajaremos en casos reales, retos y ejercicios. Prácticos que te permiten aplicar lo aprendido en tu realidad. No dejes pasar esta oportunidad de convertirte en un líder que brille con su propia luz. Entra ahora y conoce más sobre la estrella InnovaJay Digital Mentoring.